Hola, ¿cómo están amigos y bienvenidos? Mi nombre es Juan Cruz Martínez y en este sitio web, que es el sitio web informativo de mis clases online de batería vía Skype, vas a encontrar toda la información, las características de las clases, cómo gestionar una clase demostrativa gratuita para que pruebes cómo son las clases antes de tomarla y ser un alumno estable mío. Vas a encontrar videos demostrativos, vas a encontrar videos tutoriales, bueno, todo lo que hace a los alrededores de mis clases online vía Skype. Espero que te resulte de interés y verte pronto. Gracias por ver el video.